Encontraron nuevas reservas de gas en Chukisaca. Repsol YPF invirtió 60 millones de dólares y tras 18 meses de perforación se dan los resultados. El presidente de la república inauguró el pozo Huacaya. Bueno, primero porque es el primer pozo exploratorio que da resultados en la gestión gubernamental del presidente Evo Morales. Ha habido una inversión importante por parte del consorcio cuyo operador es Repsol. Han invertido 62 millones 500 mil dólares en este pozo. Y por otro lado es un incremento de reservas al país. Y ese incremento de reservas va a permitir un aumento en producción. Y asimismo en cumplir los compromisos de exportación que tenemos particularmente a la Argentina. La petrolera española Repsol YPF encontró reservas de gas por casi 300 millones de metros cúbicos. En su yacimiento boliviano Huacaya X1. Las pruebas de producción que continuarán hasta el 24 de diciembre. Han registrado hasta el momento caudales cercanos a los 800 mil metros cúbicos de gas diarios. El presidente de la república hizo el anuncio en Huacaya. Bolivia necesita socios. Y dentro de esa alianza de socios, pues Bolivia va a ser responsable con las empresas que invierten. Y garantizará que las empresas que invierten tienen todo el derecho de recuperar su inversión. No solamente de recuperar la inversión, sino que está garantizado que tiene derecho a las utilidades. Pero también el Estado y el pueblo boliviano tienen derecho a beneficiarse.